Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa preciosa, formulada por uno que cumple cada palabra que pronuncia. Entonces, ¿por qué tememos, desconfiamos y no creemos? Nuestro tiempo pertenece al Señor, nuestros talentos son del Señor. Entonces, ¿cómo puede alguien sentirse independiente, no sujeto al Espíritu de Dios, independiente de la voluntad de Dios, independiente de las providencias y los planes de Dios? En vuestra supuesta independencia sois esclavos de un poder que está en rebelión contra Dios.